Perdón por mis comentarios, fuera del lugar, porque te prometo no vuelve a pasar. Perdón por celar de más, no sé si es normal estas actitudes cuando amas de más. Perdón por no ser el mejor, y por mi inseguridad, del amor perdí el manual, con que no te pierda a ti, porque no voy a aguantar. Perdón por mis errores, es primera vez que me enamoro. Perdón, te traje flores, y aunque no lo soluciona todo, quiero hacerlo lo mejor posible, aunque a veces me sale terrible. Perdón, es Felipe Reyes chiquitita. Perdón por mis errores, es primera vez que me enamoro. Perdón, te traje flores, y aunque no lo soluciona todo, quiero hacerlo lo mejor posible, aunque a veces me sale terrible. Perdón. 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 Gracias por ver el video